Bueno, vamos a empezar aquí en Edmodo. Entonces lo primero que hago es buscar la página, Edmodo, y aquí está. Entonces doy clic y aquí encuentro la página. Entonces, regístrate, es gratis, entonces le digo soy estudiante. Entonces me pide el código del grupo, entonces le digo A-V-S-T-D-S y me pide el nombre del usuario, entonces, por ejemplo, le digo María Largo 1998 y me pide una contraseña, entonces le doy una contraseña, una preferiblemente que escuchemos. El correo es opcional, pero es mejor colocar un correo para después entrar fácilmente. Entonces, primer nombre María, apellido Largo, y le digo acá que sí, le doy clic y me registro. Entonces aquí me da, me entra a la página y me muestra mi tarea número 1. Entonces aquí me dice entregar y que la fecha límite es el 13 de junio. Entonces voy a ir acá a hacer la primera parte. Entonces doy clic en el enlace y me envía a la página. En este caso no la encontramos. Bueno, entonces estamos acá. Entonces me dice, vamos a trabajar en los temas vistos en clase con estos enlaces. Entonces, este es el enlace. ¿Listo? Entonces aquí me dicen que debo trabajar tres temas. Este, article A, AN, que debo trabajar números y que debo trabajar plurales. Entonces trabajemos un poquito aquí en A, AN. Entonces doy clic, me da lo del artículo A y AN, lo que explicamos en clase, y voy a ir a este enlace. A ver, ¿qué pasó? Voy a ir acá. Y acá tengo esta parte. Entonces voy a completar. Entonces en este caso sería A, sería AN, AN, A, A, AN, etc. Cuando termine, puedo darle acá, que ya está terminado, y él me va a dar la respuesta. Entonces con la teca, imprim, tomo el pantallazo, abro un documento de Word y lo pego. A ver. A ver. Entonces. Imprim, Word, y le doy pegar. Y aquí me pega el documento. Entonces, después lo que hago es guardarlo. Guardar como. Entonces le voy a dar. Tarea 1, inglés. Y lo voy a guardar en mis documentos. Entonces le digo guardar. Cuando haya terminado todas las tareas, Entonces, lo que voy a hacer es venir acá y entregarlas. Entonces le voy a decir, entregar. Y aquí puedo escribir algo. Entonces voy a escribir, por ejemplo, Profe, envío la tarea. Y le doy una carita. Entonces le puedo dar cualquier. Ahora voy a subir el archivo. Entonces le digo acá, archivo, en el primer ícono. Y lo voy a buscar aquí. Entonces, sabíamos que se llamaba tarea número 1. Entonces, lo busco acá en mi disco duro. Debe estar, creo que arriba. Entonces, tarea 1. Tarea 1, inglés. Entonces acá. Y le digo abrir. Entonces, aquí él la está cargando. Y le voy a decir, entregar tarea. Y él ahí me envió la tarea. Y esta es la comprobación de la tarea. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, si tienen preguntas, Me las pueden enviar al correo. Eso es todo. Adiós. Adiós.